Buen día nuevamente, hoy tomaremos nuestra última lección de el básico 1. Como en otras ocasiones, ya la tomé con anterioridad para hacer más ameno y tomar notaciones sobre la lección. Vamos a ello, lección número 4. Escoge la traducción del vestido. La robe. La robe. Podemos notar que la R nuevamente suena como el estereotipo de un francés. La robe. La robe. La robe. Clarificar. Lucia. Lucia. El gato. Lucia. 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 Lucia noire et calme. Lucia noire et calme. Noire. Noire. Es una nueva palabra. Noire. Lucia noire et calme. Y calm. Calme. Calme. Lucia noire et calme. Lucia noire et calme. El gato negro es calmo. El gato negro es calmo. Lucia noire et calme. El a un pom. El a une pom. El a une pom. El a une pom. El a une... El a une pom. 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 Es fica. El. El. A. 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 El. A. El a une pom. El a una pom. 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 No sé por qué se produce diferente. Ella. Tiene. Una. Mansona. Le garçon et la fille. Le garçon et la fille. Et. Le garçon et la fille. Le nini ou la nini. Le garçon et la fille. Elle a une robe. Le garçon et la fille. Le garçon et la fille. Elle tiene un vestido. Al parecer la lección será más larga que de siete preguntas. O siete de reactivos. L'homme et le chat noir, el hombre y el gato, el hombre y el gato negro, uff, si Duolingo realmente me hace hablar francés será la mejor aplicación de idiomas sin duda alguna. L'homme et le chat noir, el gato negro, el gato negro, lo chat noir, lo chat noir, lo chat noir, lo chat noir. El gato Lo Ya Lo Ya Ok L'homme et le chien noir L'homme et le chien noir El hombre Y el gato Negro Calificar Continuar Lección completa Más diez de experiencia Que más Ahora tienes Diez por ciento de fluidez en francés Lo que es Yo digo Una mentira rotunda Tengo El Básico uno en oro Y tomaremos la primera lección Del Básico dos Que será la segunda y última del video Empezar Esta si que la tomaré con ustedes En vivo y en directo Los hombres Los hombres Les hommes Les am Les am Les am Les am Ok no 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 nosotros nos somos una femme y un hombre nos somos nos somos ok nos somos una femme y un hombre nos somos nos somos ok nos somos un Sheik nos somos una femme y un hombre la se de hermes Se junta, disculpen por la moto, es nous sommes, nous sommes sommes une femme et un homme. Somos una mujer y un hombre, me equivoqué, Dios mío. Les sommes. Les sommes. Nous sommes riches, nous sommes riches, nous sommes riches, nous sommes riches, nous sommes riches. Les hommes sont riches, les hommes sont riches, sont, sont. Les hommes sont riches, les hommes sont riches. No estoy diciendo que Duolingo haga que tu pronunciación sea perfecta, pero tan siquiera sé que LOS HOMES SON RICHES Significa que LOS HOMMES SON RICOS Para mí eso es suficiente, por ahora Los, los, HOMES Les HOMES Le garçon y la fille son calmes 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 A ver si me equivoco en el orden El niño y la niña son calmes What? Calmes Ahí viene una moto Creo Nos somos una femme y un hombre Nos somos una femme y un hombre Nos somos una femme y un hombre ¿Quiénes son ustedes? Nos somos una femme y un hombre 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 Nos somos una femme y un hombre